Y el lunes lo que se celebramos es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Nos hemos acercado a esta comunidad tradicionalmente perseguida y cargada de estereotipos. Años lleva luchando la fundación del Secretariado Gitano para romper esos mitos y acabar con la discriminación. Y como ellos dicen, y nosotros hemos podido comprobar hoy, nada mejor que conocerlos para descubrir sus valores. Mónica Martínez y su equipo de Granada ha estado con ellos. El próximo lunes día 8 se celebra el Día del Pueblo Gitano. Así que nos hemos acercado a la Fundación Secretariado Gitano de Granada para la promoción integral de su comunidad. Por desgracia se mantienen los prejuicios, los estereotipos, estos esquemas mentales que cuesta tanto superarlos. Y se traducen en situaciones de miedo, de rechazo, incluso de discriminación y de antigitanismo. ¿Tú has vivido situaciones así? Muchísimas, desde el instituto incluso, hasta ir a un restaurante y que ni siquiera puedan pasar y que te digan incluso el motivo de que porque eres gitana. ¿A ti te han dicho no entras en un restaurante porque eres gitana? Sí. Pero el caso de Nuria, enfermera de profesión, no es el único. ¿Y alguno de vosotros ha sentido discriminación por ser gitano o gitana? Sí. Muchas veces rechazado y otras veces humillado. Por eso es importantísimo la concienciación. Bueno, ahora mismo estamos en un taller en el que vamos a hablar de lo que se celebra en el Día Internacional del Pueblo Gitano, que es el 8 de abril. Les vamos a enseñar un poquito de historia del pueblo gitano. ¿Como por ejemplo qué? Bueno, por ejemplo, que en el 1425 los gitanos llegamos aquí a España por Aragón. Con este acto de encendido de vela y con los pétalos de las flores queremos hacer una simulación de la ceremonia del río, que se hace en recuerdo de las víctimas gitanas, tanto del genocidio nazi como de las víctimas que han sido perseguidas a lo largo de toda la historia. Alejandro, y tú eres la persona que me va a enseñar tu barrio, ¿no? Ahora mismo nos vamos para allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me he criado aquí, en el colegio, mis amigos, mis familiares. De hecho, en esta placeta yo he jugado de niño. ¿A qué te dedicas ahora? Pues yo ahora mismo soy profesor en la universidad y actualmente estoy impartiendo clases de Historia de Egipto y Próximo Oriente en la Universidad de Granada. ¿Te ha condicionado ser gitano para tu vida profesional o no? Para nada. Yo siempre lo he llevado con mucho orgullo, con la cabeza muy alta, muy orgulloso de mis raíces, de mi familia, de donde vengo y llevando a mi gente por bandera. Y este es mi padre. Este es tu santo padre. Buenas tardes. Que has currado tela marinera para que el niño llegue donde está. Pues sí. Nosotros somos vendedores ambulantes de mis padres, mis abuelos y eso. Y también cantamos. Y cantáis. Y él ni canta ni baila, pero es profesor de la universidad. Es un gitano con educación y con vergüenza y con principios que le hemos enseñado a los padres a ser personas. No es ni más ni menos. Porque en la educación está la base de todo. Yo antes, como ellos, pues era un alumno más de aquí del barrio. Yo soy gitano de aquí del barrio. Y gracias a este colegio y a personas con un buen corazón, como son las monjas de aquí del amor de Dios, y con el apoyo de mis padres, por supuesto, pues yo pude ser un alumno primero aquí en el cole y luego tengo la suerte de ser maestro aquí con estos niños. Un lugar del que sentirse muy orgulloso. Pues un colegio con mucha vida dentro, con mucha ilusión, con mucho cariño y con unos alumnos encantadores. Y por supuesto que nosotros encantadísimos de poder hacer de la educación un valor de transformación social. ¿Cómo se dice, chicos, adiós en Romani? ¡Sanfetari! Felicidades al pueblo gitano en ese día internacional que celebramos el próximo lunes.